Bono urgente para jubilados. Con el último aumento que entregaron del ANSES, los jubilados pasaron de cobrar 37.525 pesos a estar cobrando 43.353 pesos. Más 7.000 pesos que se agregan como parte de un bono de refuerzo económico. Pero como el bono se va a dejar de pagar, los jubilados quedaron con una mínima de 43.353 pesos. Lo que significa que el último aumento que recibieron fue de 5.828 pesos. Lo que en porcentaje, sería un 15.53%. En diciembre, junto al fin del pago del monto en tres cuotas, se viene un cambio en el monto de las jubilaciones y pensiones. Se termina el bono de 7.000, pero se viene un nuevo aumento y será superior al 15%. Los jubilados quedarán por encima de los 50.000 pesos de jubilación mínima. De igual manera no será suficiente por causa de la inflación. Ante los reclamos por la difícil situación económica, el ANSES tendrá que tomar medidas, para ayudar de manera urgente. Hay posibilidades de una nueva ayuda económica, gracias a lo recaudado con el dólar soja. La actualización del nuevo bono está en evaluación. ¡Gracias!